La parroquia de San Antonio de Padoa ubicada en calle Centenario 247 iniciará este miércoles las celebraciones de sus fiestas patronales, las cuales contemplan una serie de actividades que finalizarán el jueves 13 de junio con el Día del Santo Patrono de la Ciudad. La parroquia de San Antonio de Padoa ubicada en avenida Centenario 247 empezará la celebración de sus fiestas patronales con una novena que se realizará desde este miércoles al jueves 13 de junio. Osvaldo Caro, párroco de la ciudad, comentó la serie de actividades que la parroquia tiene programada para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de San Antonio de Padoa, Santo Patrono de la Ciudad Puerto. Hay distintas actividades, la idea es por ejemplo ir a las comunidades también, Guadalupe por ejemplo, vamos a hacer una acción social de apoyo a la gente del campamento Génesis, que están pasando bastante mal. Para el jueves 13 de junio, Día de San Antonio de Padoa, se tiene previsto una procesión de antorchas y la presencia de autoridades, además del obispo de la diócesis de San José de Melipilla, Enrique Troncoso. Vamos a tener una procesión de antorchas en la tarde, a las seis y media. Y de ahí venir a la misa, esperamos con el obispo celebrar, con la autoridad que estamos invitando también, y después actividad para los niños, por ejemplo, con una competencia de dibujo, pensando en la fiesta y pensando también en San Antonio de Padoa, digamos, como el Santo Patrono. Pero también invitando a la comunidad de San Antonio que se integre como ciudad, porque es la fiesta de la ciudad también. San Antonio de Padoa, también venerado como San Antonio de Lisboa, fue un fraile predicador y teólogo portugués. Nació con el nombre de Fernando Martín de Buloes Atabeira Cebedo el 15 de agosto de 1195, falleciendo el 13 de junio de 1231 en el seno de una familia de la aristocracia descendiente del cruzado Godofredo de Boillón. La celebración de las multitudinarias exequias y la multiplicidad de milagros en su tumba, que se le atribuyeron, promovieron su rápida canonización bajo el pontificado de Gregorio IX en mayo de 1232. En 1946, Pío XII proclamó a San Antonio de Padoa doctor de la iglesia, bajo el título de doctor evangélico. Gracias. 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 Gracias.